Vamos a tocarle entonces, oye como dice Quico tocaba en la línea, la correa de Santana Y después tocó matón, vida mía domingo por la mañana Matoncito en realidad, fue discípulo de Chico Así como matón toca, vida mía y así tocaba durito ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Pero bueno Quico tocaba en la línea, la correa de Santana Quico tocaba en la línea, la correa de Santana Y después tocó matón, domingo por la mañana Y después tocó matón, domingo por la mañana Pero bueno ¿Qué le parece Julio Swing? ¿Qué le parece Julio Swing? ¡Vamos allá! 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 ¡Facudo lo que tiene arena! ¡El Rubio! ¡Facudo lo que tiene arena! 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 Pero bueno, por Dios Pero bueno, caramba, ¿dónde están los aplausos? Jesús Santísimo Merecido aplauso Pero qué muchachito que toca bueno, carajo Esos muchachos de Zahoma He criado en el rejón con acordeón en la mano Que lo llevo